aquí quiero ver yo a jesús calleja en este monte haciendo alpinismo sería tú lo pronto que abandonaba el programa usted lo vamos a llamar el monte arisco que te escupe te araña y te patea cuando vas a verlo mira mira trae a jesús calleja aquí y por la pone cámara de fototrampeo por aquí ver a tu programa que va a durar dos episodios aquí en el campo el pie de plomo por aquí de la senda una cascada de piedras esta la muela y que la estrella la estrella no que es la de la cruz coño la de la cruz el bolete el bolete chico el bolete grande luego lo edito y ya está jajaja el mil el camino principal es lo más parecido andar con ruedas en las botas el antiguo cobertizo del pastor neguera vamos buscando la rambla va a peña guapa a peña guapa la rambla dime agarró usted está aguantando como un campeón Y territorio de lirones, toda esta espesura, aquí se meten, los palmitales, aquí se meten, mira que guapo, los paladres, aquí se meten los palmitales, 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 ¿Qué haces ahora?